Nosotros a esta hora de la noche ya estamos ubicados en el puente internacional de Simón Bolívar. Estamos del lado colombiano. Esto para hacerle llegar a ustedes toda la información que al parecer se va a generar en horas de la madrugada de mañana lunes, donde hay información todavía extraoficial que se va a movilizar la ayuda humanitaria hacia territorio venezolano. A esta hora podemos observar cómo está el puente Simón Bolívar desde el lado colombiano. Está totalmente normal. Ya está cerrado a esta hora el paso internacional entre Venezuela y Colombia. Esta es la situación que se tiene a esta hora de la noche, aunque se habla de la movilización de algunas autoridades colombianas y también autoridades que están...